Si ya va, ¿no? Está preparando sus vacaciones, ponga muchísima atención. Estas playas en Acapulco no están aptas para nadar. Las playas Manzanillo, Suave, Carabalí, Hornos y Caletilla están contaminadas por enterococos, por arriba del nivel máximo que permite la Organización Mundial de la Salud. El reporte de la COFEPRIS establece que las cinco playas son las más contaminadas del país. Los puntos de muestreo que salen con mayor cantidad de enterococos son los que están cerca de las descargas o los canales pluviales, por ejemplo, el arroyo del Camarón o el arroyo de Aguas Blancas. Y ahí lo que está pasando es que, a pesar de los esfuerzos que se han estado haciendo en el ayuntamiento y en el gobierno del estado, que me consta que han estado tratando de desconectar las descargas de aguas residuales a estos arroyos, se sigue dando este tipo de acciones por parte de la ciudadanía. En esta época de lluvias hay mucho arrastre, hay mucho arrastre y obviamente esto puede condicionar esta contaminación de las playas. Las propias corrientes del mar permiten que se estén limpiando. Entonces, la verdad es que tomamos particular atención a esto y las playas son aptas para nuestros bañistas, para nuestros visitantes en este periodo vacacional. Son de las playas más populares de Acapulco, que tienen entre 600 y casi 4 mil enterococos por cada 100 mililitros de agua. Cuando la norma establece 200 enterococos para que sean aptas. Sin embargo, pacientes siguen disfrutando de las playas. Pero también a veces nosotros contaminamos con las cosas que dejamos. Pero como no me meto mucho, nada más mis piecitos no me preocupo tanto. Yo jamás dejo basura, de toda la vida. Algunos restauranteros dicen que la contaminación de las playas no es novedad, pues el drenaje se conecta con el mar. Pero temen que estudios como el de la COFEPRIS ahuyenten el turismo. Desafortunadamente tenemos un drenaje que no está asolvado. Entonces, eso es lo que viene contaminando las playas. Eso no puede afectar, no puede afectar que la gente deje de venir, por esa misma razón. Esta es una imagen de cómo es que se contamina de alguna manera el mar. Es un drenaje que expulsa aguas negras frente a Caleta, uno de los sitios más populares en Acapulco. Con imágenes de Salomón Kaufman. Para Imagen, Ángel Galena. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.